El problema acá que tiene lo de la mañana contra nosotros, que supuestamente el colegio, el turno de noche, ensucia el colegio, raya la pared, destruye el colegio, pero eso es mentira, totalmente mentira. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la noche somos personas mayores, personas que tienen hijos, que trabajan, que quieren superarse y ser alguien en la vida. El director de la mañana y supuestamente la junta vecinal, que nos quiere sacar y no quiere que haya turno de noche, que no quiere que estudiemos y quiere que este colegio se traslade, el turno de la noche se traslade a otro colegio. Y nosotros pedimos y exigimos la institución del director de la mañana, porque no nos vamos a salir de este colegio porque es un derecho y nos corresponde estudiar. Y si es posible vamos a ir a tal distrital o a tal seduca a exigir que nos haga cumplir nuestro derecho de estudiar. Pero nosotros queremos estudiar y nos perjudica harto, todos trabajamos en la ramada. ¡El CEA no se puede! ¡El CEA no se puede! ¡El CEA no se puede!